Bueno, la denominación bautista es bastante amplia. Voy a tratar de dar datos de nuestra iglesia, de nuestros pastores de iglesia filiales. Estamos arriba de 16 de ellos que han pasado a presencia de Dios y o esposas o familiares. Eso es lo que manejamos de congregación. Es bastante considerada que estamos arriba de unas 150, 160 personas desde que esto comenzó. Quiero hacer notar que las personas que han pasado a mejor vida, la mayoría de ellos tenían padecimientos crónicos. Muchos de ellos sí estaban vacunados, no todos. Pero para nosotros nos duele verles partir vacunados o no. Nos hacen mucha falta y hacían un tremendo trabajo en el lugar donde Dios los había asignado. Fíjese que nosotros desde el día uno que cerramos, y le doy gracias a Dios porque fue de manera voluntaria, no nos obligaron. A mí me llamaron de algunas instituciones preguntándome si nos habían forzado a cerrar y no fue así. Nos dieron un margen de maniobra, el cual a través de los principios y la ética decidimos cerrar. Ahora, pues no hemos tenido un outbreak, un brote dentro de las instalaciones. Seguimos cuidando de la manera como hacemos las cosas. El verbo no existe, pero sanitizar. Sanitizando las instalaciones, poniendo la temperatura y todo lo demás, y la distancia, que era lo más importante. En un templo que puede sentar alrededor de 7 mil personas, pues acomodamos a 2 mil y no más. Entonces lo demás lo vamos usando a otra capilla con sistema cerrado de televisión, ¿verdad? Que lo puedan ver por ahí. Pero sí, gracias al Señor, no hemos tenido. El día que eso suceda, creo que por conciencia cristiana vamos a tener que desistir e irnos nuevamente a los medios, esperando en Dios que esto no se hace. No, no lo estamos haciendo. Yo tengo un grave problema con eso. Soy de la vieja escuela. Nosotros no tenemos esos pos que otros sí tienen. No, no creo que no es así la cosa. No los critico, simplemente no lo comparto. ¿En qué sentido? Yo no puedo dar algo que no tengo. Y ahí sí vamos a discrepar porque este evangelio de la prosperidad golpeó y sigue golpeando a miles de personas que creen que porque participan financieramente Dios les adeuda a ellos un favor. No. Al Señor se le da de la abundancia. Al Señor se le da de la bendición. Pero yo no le voy a aceptar que con una tarjeta de crédito usted llegue a dar algo que realmente no es suyo y que va a pagar el 42% por haberlo hecho. Así que la respuesta es no. No tenemos todavía ninguna moneda cripto. No estamos a ese nivel. Tal vez en algún momento, si la vida y Dios así lo requiere, pues amén. Hoy por hoy y por 44 años no lo hemos hecho. Fíjese que ayer nos invitaron a la asamblea. Nos sentimos honrados. Eso no cayó en gracia con muchas personas porque tienden a politizar hasta la oración. Participamos ayer y el día 23 también vamos a tener que hacer el martes otros eventos por ahí que se van a estar poniendo a disposición de los hermanos. Ayer en nuestro culto tuvimos un culto de oración por cada sector del país. Pero quiero recordarle que esto es como la independencia. Bien lo dijo el pastor Asbun. Nos recuerda que debemos orar. Y yo traté de explicar ahí adentro que donde hay silencio hay duda. Donde hay silencio hay desconfianza. Donde hay silencio hay distancia. La oración soluciona los tres. Entonces tengo que orar para tener confianza, para cortar distancias y para no tener esa duda que puede estar matando nuestro corazón. Así participamos nosotros. Muchas gracias. Gracias.